Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día 21 de octubre del 2015. En esta ocasión, la clase está dirigida para el grupo quinto semestre C, la clase Biología, 21 de octubre del 2020. El tema que estamos preparando para este día está relacionado con la reproducción celular. ¿Cómo es esta reproducción? Hay un tipo de reproducción que es interna y otra es externa. La interna a las células es asexual. Todas las células tienen un mecanismo interior y un programa de reproducción de acuerdo a algunos aspectos. Esos aspectos son muy importantes. La nutrición, la actividad externa física y luego el reloj biológico. El reloj biológico marca las etapas de maduración de los cuerpos. Por ejemplo, en la edad infantil, las células se van reproduciendo para reproducir a una persona según la edad que tiene. Bien, pero llega una etapa en la que ese proceso cambia y entonces aparecen algunos detalles en el desarrollo físico de la gente. Y entonces ahí la actividad hormonal es muy importante para el desarrollo de nuevas células. ¿Por qué? Porque aparecen los caracteres o los signos secundarios sexuales en el hombre y en la mujer y entonces la figura, el desarrollo de los músculos, el desarrollo de la voz, el vello facial, etcétera, aparecen como signos sexuales secundarios. Y entonces estos signos sexuales secundarios determinan una característica muy importante, la edad física de la gente. Y por lo tanto, la apariencia, por ejemplo, la apariencia de una mujer de 16 años es muy diferente a la apariencia de la mujer de 40 o de 70 años. Del mismo modo, el hombre va a tener diferentes etapas de desarrollo y según esa etapa de desarrollo va a tener un desarrollo físico, un desarrollo emocional y también intelectual. Entonces, en todas partes, en todas las edades, la célula tendrá un ciclo de reproducción, pero al mismo tiempo irá cambiando ese ciclo de reproducción. Y según la edad cronológica, se va a reproducir de una manera específica, porque bueno, a los 70 años de edad no tendremos como seres humanos las mismas características que un adulto o un joven que en su tiempo pues tiene ciertas características. Por ejemplo, un joven de 21 años y más si se dedica a alguna actividad deportiva o en términos generales atlética, pues va a tener un desarrollo, una estructura física muy diferente a cuando llegue a su edad de adulto mayor o de madurez o tercera edad. Por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, observen que en mi cabello ya se manifiestan canas, los colores han cambiado, la cantidad de cabello también ha variado porque hay espacios sin poblar de cabello. Los lentes, por ejemplo, también tienen que ver con el desarrollo de la vista y en este caso se llama vista cansada cuando uno ya no puede enfocar bien a la distancia corta o larga algunos detalles. Entonces, hay aspectos de la vista que por ejemplo se llama vista cansada o también hay otro elemento cuando el ojo se deforma y entonces hay una forma en que el ojo derecho cambia y enfoca de una manera diferente al ojo izquierdo. A eso se le llama astigmatismo. Hola Jennifer Covarrubias, ¿cómo estás? Bienvenida a su actividad. Jennifer Covarrubias, ¿qué apellido es? Perdón, ¿no el otro? Peña Covarrubias. Es que ahí estás, bien. ¿Cómo has estado? ¿Has mandado tus trabajos? No, profe, no he mandado nada. Pues pon un poco de empeño porque ya estamos en la tercera semana y en esta tercera semana ya tenemos que mostrar los avances de las dos primeras semanas y nos lo van a pedir en poco tiempo. Tal vez para este fin de semana ya tengamos que estar reportando los resultados y con mucha tristeza vamos a decir, el quinto semestre el grupo C no ha trabajado. Bien, estoy ya en la introducción de la clase y el tema de hoy que se va a tratar es algo relacionado con la reproducción celular. Y entonces estoy mencionando que todas las células, todas las de nuestros organismos y las de las plantas tienen un ciclo de reproducción o de crecimiento interno. Y hay otra forma de reproducción de las células que es externo. A uno le llaman asexual y al otro sexual. Cuando, por ejemplo, en nuestro interior, en alguna parte de nuestro organismo, siempre se están reproduciendo las células. En la clase de ayer vimos que alrededor de 10 millones de células por segundo se están reproduciendo en nuestro organismo. Y entonces imagínate que para ese proceso de reproducción, cuánto trabajo y cuánta energía debe haber. Y entonces esa reproducción de la célula al tener un ciclo va cambiando. Y entonces, de acuerdo a la edad que va teniendo la persona, pues las células se van reproduciendo unas a otras. Pero llega un momento en que empiezan a cambiar cuando, por ejemplo, los niños dejan de ser niños y se convierten en adolescentes como ustedes. Y entonces, cuando ya son adolescentes, la célula no se va a reproducir exactamente como cuando tenían tres años de edad. ¿Por qué? Pues porque ahora hay aspectos generales o secundarios en la apariencia. Por ejemplo, Miguel Montes, ¿se acuerda cómo era de niño de cuatro años de edad? ¿Su voz, por ejemplo? ¿Cómo era tu voz, Miguel Montes, cuando tenías cuatro años de edad? ¿Y ahora ha cambiado o sigues hablando igual que cuando tenías cuatro años? Pues, sí, ha cambiado mi voz. Antes era como que más, ¿cómo se diría? Más... Finita, delgadita, ¿no? Finita, ajá, como fina. ¿Y a qué crees que se deba ese detalle? El cambio, por ejemplo. Bueno, creo que es la estiración de cuerdas vocales, ¿no? Se estiran y además se ponen más gruesas, ¿no? Sí, porque una voz delgadita, en términos de la música se dice que tiene un timbre diferente. Y ese timbre obedece a la longitud y a la densidad. Por ejemplo, cuando alguien fuma mucho y tiene una voz así muy gruesa, pues el tabaco o el humo del cigarro afecta la longitud o a lo mejor afecta la flexibilidad de las ondas, de las cuerdas bucales, y entonces la voz de un fumador se distingue del otro por su timbre. Y entonces cambia, pero es un aspecto exterior. Bien, los ojos, los ojos de las personas. ¿Te has fijado, Jennifer, si el color de tus ojos es igualito cuando eras niña chiquita a ahora que tienes alrededor de 16 años? ¿Cuántos años tienes, Jennifer? Tengo 17. 17. ¿El color de tus ojos ha cambiado, ha variado o algo por el estilo? No, ¿el mío no? No. Bien. Uno de mis hijos nació y hasta como a los 8 o 10 años tenía sus ojos oscuros, negritos. ¡Ay, sus ojitos! No, la gente decía, ¡ay, sus ojitos negritos! Y ahorita que ya tiene más de 25 años, el color de sus ojos ha cambiado de ese color oscuro a un café más o menos, a un marrón como le llaman. Y entonces sí se ha visto el cambio en la tonalidad o pigmentación de los ojos. Y no se diga, ¿no? Por ejemplo, mi cabello ya más o menos tiene una pigmentación diferente porque se notan las caras, ¿no? Y entonces todo eso ha ido cambiando con el tiempo. Aunque me vuelva a salir otro cabello en la región esta donde están las canas, pero posiblemente vuelva a salir en un tono blanco o grisáceo y le va a dar esa tonalidad de la cana. Por lo tanto, las células internamente tendrán un proceso de desarrollo. Vamos a ver este video. Son dos en particular. El objetivo de la clase de hoy es entender cómo es la reproducción celular y cuáles son los mecanismos. Mitosis y meiosis son dos procesos, dos procesos de reproducción en la célula. Bien, entonces, con su permiso, empezamos con uno. Este primer video es un poco corto, un poco corto, pero es muy ilustrativo. Estamos en el tiempo de la tecnología y entonces la tecnología, pues de alguna manera nos marca lo bonito, lo aburrido, etc. Ponemos atención, por favor. Todas las células de cualquier planta o animal proceden de una única célula inicial. Esta es capaz de dividirse y dar lugar a dos células hijas. Cada una de estas células hijas se vuelven a dividir, y así sucesivamente. Las células se multiplican hasta formar un organismo. La división de las células es necesaria para que un organismo se desarrolle, crezca o repare sus tejidos dañados. Desde que una célula nace hasta que se dividen dos células hijas, transcurre un periodo de tiempo, llamado ciclo celular. En cada ciclo celular hay dos etapas, la interfase y la mitosis. La interfase es el periodo de tiempo que transcurre antes de que la célula se divida. Durante la interfase, la célula crece y copia la estructura que la forman, como las mitocondrias o los cloroplastos. Y lo más importante, el ADN que forma los cromosomas se multiplica mediante un proceso llamado replicación. Durante la mitosis, la célula se divide y da lugar a dos células hijas, cuyo número de cromosomas es igual a la de la célula madre. Una vez que la célula ha realizado durante la interfase una copia de su ADN, entra un proceso de división celular que recibe el nombre de mitosis. La mitosis se divide en cuatro fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Durante este proceso, el núcleo se divide en dos y los cromosomas se separan en dos grupos iguales. Durante este proceso, son cuatro etapas en la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. Eso ya lo habíamos visto en otra clase. Entonces, pero vamos a recordarlo. Cuatro etapas de la mitosis. Profase, y lo vimos en el aparato de Golgi. Golgi, Golgi. Y entonces, en ese aparato de Golgi o ciclo de Golgi, se habló de estas cuatro etapas en la mitosis. La anafase y la telofase. Durante este proceso, el núcleo se divide en dos y los cromosomas se separan en dos grupos iguales, cada uno de los cuales se dispone a un extremo de la célula. Alrededor de cada grupo de cromosomas se forman las membranas que delimitan a los dos núcleos. Observen que cada uno de los elementos que están dentro de la célula se separan y se dividen en dos. Entonces, los, este, por ejemplo, hay un nucleolo, este, las mitocondrias, etcétera. Y lo que más tarde van a ser estos elementos que parecen X también se están separando y van a formar una nueva célula. En la última fase, el citoplasma se divide en dos y forma dos células hijas. Ahora, cada célula hija entra en un nuevo ciclo celular. La mitosis asegura que cada una de las células y un organismo pluricelular tenga un mismo número de cromosomas de las demás. Y de esa manera se conserva la información genética que determina las características del organismo. Para que los seres vivos con reproducción sexual tengan descendientes, es necesario que se unan dos células especiales. Aquí, observen que ya está el proceso de la reproducción celular. Pero ahí es un proceso externo, no es interno. Entonces, ahí hay gametos femenino y masculino que, pues, lo hemos visto desde que íbamos en la secundaria, ¿no? Gametos femenino y masculino, óvulo, espermatozoide. Y esa es la reproducción celular sexual. Las células sexuales son llamadas células sexuales o gametos. La unión de dos células da origen a otra nueva, llamada huevo o cigoto. A partir de estas, se crean millones de células que van a formar un nuevo organismo. Las células sexuales son especiales, pues tienen la mitad de cromosomas que el resto de las células del organismo a la que pertenecen. Las células sexuales proceden de un tipo de división celular especial que se llama meiosis. Bien. Acuérdense y escriban, por favor, mitosis. Mitosis es el proceso de reproducción celular interno asexual. Y este obedece a un ciclo de crecimiento, de división de la célula interno. Entonces, cada célula tiene su reloj y en ese reloj tendrán el desarrollo de sus etapas. Y cuando ya llegan a una edad madura y se juntan dos personas, una mujer y un hombre, tienen su relación y entonces la mujer queda embarazada. Y debido a la meiosis, donde dos gametos sexuales, femenino y masculino, se unen y entonces forman el nuevo proceso de desarrollo embrional. A la que pertenecen, las células sexuales proceden de un tipo de división celular especial que se llama meiosis. Esto permite que al unirse las células sexuales o gametos, se formen una célula de doble número de cromosomas. La meiosis comprende dos divisiones celulares sucesivas durante las cuales el número de cromosomas se reduce a la mitad. Las cuatro células hijas que se forman solo tienen la mitad de número de cromosomas. Estas células son las células sexuales o gametos. De esta manera, cuando dos células sexuales se unen, cada una aportará solo la mitad de las cromosomas. Como consecuencia, el huevo cigoto tendrá el número normal de cromosomas del organismo al que pertenece. Gracias a la meiosis, el número de cromosomas permanece constante en los seres vivos con la reproducción sexual. Bien, entonces, cuando hay este tipo de situación, cada una de las partes aporta la mitad de los caracteres, de la situación o información. Y entonces, pero, como aportan la mitad, siempre se ha completado. Bien, estuvo rapidísimo este video. Este es un video que han visto tal vez desde que van en la secundaria, desde ese tiempo más o menos de cuando empezaron a decirles cómo las células crecen, una semillita se pone en la tierra y todo eso. Bueno, pues, ahora se ve desde la perspectiva científica, no de la perspectiva de la morbosidad. Y entonces, vamos a ver en este momento ese proceso interno que le llaman mitosis. Y, por lo tanto, en la mitosis estará la reproducción periódica de la célula, periódica, pero hagan de cuenta que es como una curva. Y esa curva de la reproducción de la célula obedece a la edad que llevamos. Porque, bueno, pues, nuestra piel, poco a poco, de la cara, se va a ir cambiando, ¿no? Entonces, cuando están en esta edad de los 17, 19, 25 años, tienen una piel muy terza, pero a la medida en que vamos cambiando hacia los 50, 60, 70, entonces nuestra piel y nuestros rasgos van cambiando. Por lo tanto, tenemos un proceso de reproducción celular diferente en cada etapa. Y ahí intervienen lo que son las hormonas. Hay un proceso de reproducción hormonal y esa, en la medida en que se mantiene un poco constante, mantenemos nuestros rasgos muy parecidos. Pero cuando las hormonas empiezan a decaer, nuestras características cambian. Y entonces se nos ve el tipo de persona ya madura, viejito, ancianito, o la siguiente etapa, cuando ya llegamos a una edad muy avanzada, pues la vejez, ¿no? Bien, mitosis es el tema. Tomen nota, por favor. Primeramente, debemos saber qué es la mitosis. La mitosis es el nombre que se le da a la división celular asexual que se produce en células somáticas después de la duplicación del material genético. Y en este proceso se obtiene, a partir de una sola célula madre diploide, dos células hijas, también con la misma carga genética, es decir, diploides. Debemos entonces conocer qué significa realmente diploide. Esto quiere decir que se encuentra dotada de dos juegos de cromosomas. En un juego de cromosomas, encontraremos 23 cromosomas, lo que quiere decir que al ser doble juego de cromosomas, tendremos una carga total de 46 cromosomas. Y si bien estamos hablando de cromosomas, debemos tomar en cuenta o conocer qué es un cromosoma. El cromosoma es la forma compacta del material genético. Para comprender la mitosis, debemos conocer ciertas porciones específicas del cromosoma, como por ejemplo, el brazo corto, el brazo largo, una porción céntrica que se conoce como centrómero y dentro de la cual se observa el cinetocoro. Además de esto, debemos conocer que el conjunto del brazo corto con el brazo largo, forma las cromátidas. A pesar de que... Bien, lo que está ahí como si fuera un moñito en el cromosoma es el centrómero, ¿sí? Y entonces, el centrómero tiene cierto material genético y el cinetocoro tiene otra expresión diferente. Vamos a ver. Conocer que el conjunto del brazo corto con el brazo largo, forma las cromátidas. A pesar de que generalmente observamos al cromosoma en esta forma, solo obtiene esta forma definida cuando se inicia el proceso mitótico. Antes de que se inicie el proceso mitótico, el material genético se encuentra dispuesto de forma desorganizada, como se observa acá. De esta forma, llegamos a la mitosis como tal. La mitosis está conformada por fases. Son cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase. La profase corresponde a la primera... Compartan este video si nos ayudan. Muchas gracias por observarlo y suerte. Que tengan un lindo día. Lo adelanté mucho. Lo adelanté muchísimo. Hola chicos. Esto es Medicina Interactiva. Y hoy hablaremos... Y vamos por acá. Conocer que el conjunto del brazo corto con el brazo largo, forma las cromátidas. A pesar de que generalmente observamos al cromosoma en esta forma, solo obtiene esta forma definida cuando se inicia el proceso mitótico. Antes de que se inicie el proceso mitótico, el material genético se encuentra dispuesto de forma desorganizada, como se observa acá. De esta forma, llegamos a la mitosis como tal. La mitosis está conformada por fases. Son cuatro fases. Profase, metafase, anafase y telofase. La profase corresponde a la primera etapa en el proceso de división asexual o mitótica. Para la comprensión de la profase debemos puntualizar ciertas características importantes celulares. Como por ejemplo, un núcleo que contiene el material genético en un inicio desorganizado. Estructuras intracelulares que se conocen como centriolos. Y todo esto a su vez contenido en una membrana celular. En la profase se despliegan características importantes. Dentro de las cuales observamos primeramente la condensación u organización del material genético en cromosomas. Que son estructuras con forma tradicionalmente de X. Además, en la profase se inicia un proceso de migración de los centriolos. Estas estructuras intracelulares se van a movilizar denotando de esta manera los polos celulares. Y proyectan al ecuador de la célula estructuras tubulares conocidas como usos mitóticos. Que permiten el anclaje de los cromosomas a dichas estructuras. Además, en la profase, en un inicio el material genético observado en forma de cromosomas está contenido en la membrana nuclear. Y para el culmino de la profase, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres a nivel del citoplasma. Y es en este momento donde culmina la profase y se inicia la metafase. En la metafase, debemos recordar las características anteriormente descritas del cromosoma. Como por ejemplo, dijimos que íbamos a encontrar una porción céntrica conocida como centrómero. Y que en su interior encontramos el cinetocoro. En la metafase, los usos mitóticos se anclan al cinetocoro. Permitiendo que los cromosomas tengan un posicionamiento fijo. A culmino de la profase, teníamos cromosomas libres a nivel del citoplasma. Como en la imagen que pueden observar justamente ahora. Sin embargo, en la metafase, estos cromosomas se organizan a nivel del ecuador de la célula. Y esta es la particularidad más importante de la metafase. Cromosomas en el ecuador de la célula, altamente visibles. Así llegamos a la anafase. La anafase corresponde a la tercera etapa en el proceso de división asexual o mitótica. Para comprender la anafase, debemos recordar las características del cromosoma más importantes. Como por ejemplo, que el cromosoma es una estructura conformada por un brazo corto y un brazo largo. Y que su conjunto forma las cromátidas. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas. De esta forma se duplica el material genético de la célula. Las cromátidas que en un inicio se encuentran a nivel del ecuador de la célula. Comienzan en la anafase un proceso migratorio a los polos de la misma. Las cromátidas de esta forma se acercan poco a poco a los centriolos. Y debido a la duplicación anterior, el material genético para este momento ya ha sido duplicado. De esta manera, culmina la anafase e inicia la telofase en el momento en el cual las cromátidas alcanzan los polos celulares. Es decir, alcanzan los centriolos. La telofase se caracteriza por dos eventos importantes. El primero será la restitución de la integridad de la membrana nuclear. Que ahora con el ADN o material genético duplicado formará dos núcleos independientes. Y la segunda eventualidad es la elongación y luego ensanchamiento del citoplasma. Que culmina con la formación de dos células totalmente independientes. Dando resultado entonces a dos células hijas a partir de una célula madre. Y culminando así, la mitosis. Esto ha sido todo. Denle me gusta y compartan este video si los ayudó. Muchas gracias por observarlo. Y suerte. Que tengan un lindo día. Bien. Una clase rapidita, rapidita. Ya se fue Miguel Montes. Bueno, pues ni modo. Tendremos la oportunidad de... Tendremos la oportunidad de... Puedes poner una, este... ¿Cómo se puede decir? Una clase dedicada a una sola alumna. Bien. En esta clase es repetitivo, repetitivo, repetitivo. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de una célula? ¿Cómo es la parte interior? ¿Cómo se va? Haciendo que una célula tenga una reproducción. Observen cómo muevo mi dedo. Y entonces, aquí hay un ciclo que va más o menos cambiando de posición. Pero es un ciclo repetitivo que va cambiando según la etapa. Pero... Y la pregunta es... ¿Cuántas veces, cuántos ciclos las células tendrán la oportunidad de reproducirse? ¿Y por qué es que llegamos a cierta edad y ya nuestros rasgos, nuestra apariencia ha cambiado? Y ahora, en el futuro, en ese tiempo, ya tendremos una apariencia de persona grande, de viejito, de persona que... Pues, se nos olvidan las cosas, no podemos movernos, nuestros huesos se han solidificado, nos duelen las piernas, la espalda, etc. Y entonces, esa es una etapa de desarrollo y las células ahí todavía se siguen reproduciendo hasta que finalmente ya hay muy poco alimento, ya hay muy poca producción hormonal y ya hay muy poco... ¿Qué será? Dinamismo interno de reproducción. Por lo tanto, pues, ¿de qué muere la gente? Dinamismo interno de reproducción. ¿Tú qué te imaginas, Jennifer? ¿Por qué muere la gente? Ya desde la avanzada. Ah, porque su cuerpo ya no funciona, pues, como tan rápido o ya no funciona bien y, pues, sí, ¿no? Por eso. Pero, cuando eso lo mencionamos, estamos hablando en términos muy, muy, este, ¿cómo se puede decir? Generales. Bien, vamos a ver un poquito. Por ejemplo, de acuerdo a la edad y cómo vamos creciendo y vamos evolucionando, por ejemplo, nuestra alimentación determina el futuro de nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, somos adictos al azúcar, a la sal, a la grasa o a la alimentación chatarra, entonces el proceso de reproducción de nuestras células en un momento determinado se va a ver afectado, ¿sí? Y, por ejemplo, el exceso de sal, ¿cómo el exceso de sal afecta, por ejemplo, al corazón? Hay algunas sales, o en términos generales, las sales, lo que hacen es quedarse en la parte interna de los músculos y entonces llega un momento en que esas sales afectan el ritmo cardíaco, lo pueden elevar o lo pueden hacer lento. Cuando lo elevan es lo que se considera como la hipertensión. Hay mucha gente con hipertensión arterial ya de los 35 en adelante. En la edad que tienes tú, de los 17, 18, a veces es un poco difícil detectar hipertensión arterial, a veces. ¿Por qué? Porque también las emociones, el pensamiento hacen que el ritmo cardíaco cambie su proceso, su velocidad. Por ejemplo, a la edad que tienes, pues posiblemente no has consumido mucha sal o mucha azúcar y eso todavía no se manifiesta en el organismo. Y entonces tu corazón, cualquier persona o cualquier médico que tú consultes, te toma la presión, te toma temperatura y todo el asunto y estás dentro de los parámetros normales. Pero a diferencia de cuando ya llega uno a los 40, 50 o 60 años, en ese momento, sí, de acuerdo a ese historial de consumo de sales, de grasas y otros, pues ya va a haber afectaciones porque las grasas lo que hacen es cerrar los conductos por donde va a pasar la sangre. Las sales lo que hacen es mantener un ritmo cardíaco alto. Y entonces, imagínate, un bombeo muy alto de sangre, pero que esa sangre tenga que pasar por conductos cada vez más cerrados. Y entonces, ahí las características físicas de la gente cuando ya tienen hipertensión y además que tienen grasa acumulada, entonces sí van a mostrar aspectos o síntomas de salud, entre comillas, pero son síntomas del funcionamiento interno de nuestro cuerpo. ¿Cómo ves? En tu casa, ¿hay alguna persona, algún familiar con diabetes? ¿Yennifer? Creo que no. Todavía no. Bien, pues, ¿de qué depende? De los excesos de azúcar y de los excesos de no comer, porque hay un ritmo muy interesante en el balance de la alimentación. Si la célula se ve muy disminuida en la alimentación, necesita tener la energía de alguna parte del cuerpo. Pero si hay un ritmo normal de suministro, de alimentación, de calidad y de todo, entonces podrán pasar dos, tres, cuatro generaciones sin ningún problema de diabetes. Pero en cuanto empiece a aparecer alguien que tiene alteraciones en su ritmo de alimentación o en su consumo de azúcar y otros elementos, entonces aparecerá la diabetes. Y entonces ese es un rasgo o un síntoma de un desbalance de la alimentación. Bien, entonces, ¿cómo ves la cuestión de la alimentación celular, la mitosis y meiosis? ¿Ya sabías algo al respecto? Quizás lo han enseñado en clases anteriores o años anteriores, pero no recordaba nada. No, pero ¿te llamó la atención esta clase de hoy? ¿Qué? Sí. Bien. Voy a, estoy haciendo una recopilación de estos videos que estoy utilizando para que los mande yo en una hojita por semana tal vez y para que lo puedas repasar, se los voy a mandar al, ¿cómo se llama? Al tutor. Bien. ¿Cómo ves? ¿Es suficiente lo que hemos visto hoy? ¿Algo de tu interés en la clase que hayas tenido, Jennifer? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Qué te llamó la atención de la clase de hoy? ¿Qué te llamó la atención de la clase de hoy? ¿Qué te llamó la atención de la clase de hoy en la mitosis? Son cuatro. Son cuatro. 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 Muy bien. Perfecto. Sí. Pues ya casi estamos terminando nuestra clase de hoy, ¿cómo ves? y se integró Spinoza, Durán, 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 ah, no, es este, ¿cómo se llama? Ya se fue. Ya se fue. Enrique entraba a la clase, pero como que le tienen miedo al conocimiento. Bueno, pues nos vamos a retirar, ¿qué te parece? Y te preparas para tu próxima clase. Coméntales que entren, porque en este periodo de la pandemia es muy importante saber más más de biología que de matemáticas, yo creo, pero las dos materias nos llevarán a ver la luz del otro lado del túnel. Bien, pues gracias por tu atención, Jennifer, y nos vemos en la próxima clase. ¿Cómo ves? Gracias. Sí, profe. Adiós. 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 Gracias.